Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Sí, se registró en alguna información que había, yo registré un solo vehículo con un vídeo trasero roto, había que ver si son los 20 y si están las denuncias presentadas. ¿Cómo que era un solo caso de esos ya llamaría la atención? Por supuesto que todos los casos de seguridad nos preocupan, desde uno hasta todos, pero teníamos registrado uno. ¿Habría reparación? Dicen que no hay iluminación en esa zona y que por eso se da. Bueno, seguramente tenemos registrado, y tú lo has visto y alguna vez lo aclaramos en la rueda de prensa, que sé que en la iluminación del periférico hay una destrucción de las luminarias, ¿no? Que seguramente se debe de estar atendiendo, pero si recorremos el periférico, la gente las destruye, las tira. ¿Destrucción y robo? Destrucción, ¿no? Robo, no lo tengo registrado, pero sí destrucción. El secretario de gobierno había dicho que se iba a reforzar el patrullamiento. Seguramente, acuérdate Hugo, que los temas de seguridad se atienden permanentemente, es una preocupación del Ejecutivo del Estado estar permanentemente en los temas de seguridad, ustedes lo saben bien. Yo quisiera preguntarle las quejas que están levantando José Juan Espinosa y Gabriel. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.